En principio preguntarle por Lema, flamante refuerzo de Newells, dónde lo piensa, cuál es su idea y por qué la contratación de Lema y qué tan cerca está un futbolista que usted conoce mucho por haberlo enfrentado dirigiendo a la U, qué tan cerca está Julián Fernández. Con respecto a Cristian, es un jugador que lo hemos visto desde hace bastante tiempo, de hecho que lo conocemos mucho. Pensamos en él por una cuestión de personalidad, es un jugador que si bien no es visiblemente rápido, pero sí lo es desde el punto de vista táctico, que es lo que nosotros pretendemos, conceptual en cuanto a las formas de jugar. Muy buen juego aéreo en ambas áreas, eso es importante. Y creo que también va de la mano de, insisto, su personalidad para este momento, esta gran oportunidad que tenemos institucionalmente de catapultarnos a algo también importante dentro de este campeonato y no solo pensar en cómo iniciamos. Y creo que él es, reúne esas condiciones como para ser parte del equipo. ¿Y lo de Julián Fernández? La verdad que sé que hay jugadores muy cercanos a ser contratados, tal vez él sea uno, pero no tengo otra información en el estudio. Bueno, buenos días, aquí. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, colegas capitalinos nos confirmaban esta posibilidad concreta de que llegue Albert Tengo. Y si bien el jugador manejaba varias opciones, incluso de clubes de Primera y de Buenos Aires, dicen que fue clave la comunicación, la charla con usted y que lo pudo seducir. Albert Tengo ya casi está, restan detalles y ya cuenta, sabe que va a ser uno de los delanteros que necesita este plantel. En la misma situación que el jugador anterior, salgo recién del entrenamiento, verdaderamente no he hablado con nadie para asegurarlo, por mis formas de ser y por experiencias en otros tiempos, prefiero que la realidad sea en el hecho y no en las palabras. Así que en ese sentido estamos en esa espera, más allá de que pueda ser viable lo que usted dice. Frank, acá. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Está escondido? Sí, acá estamos. Es complicado. ¿Cómo estás viviendo este mercado de pases? Que da la sensación, Newell, la llegada de Gentiletti fue, dentro de todos los tiempos, que me imagino para el entrenador va bien, porque hay tiempo como para trabajarlo, pero se está acercando el comienzo del campeonato y empiezan a llegar todos juntos. Digo, ¿estás contento por los nombres que se están manejando, por lo que se está resolviendo, o te tiene un poquito impaciente la no llegada de refuerzos? Mire, nunca los tiempos de... en estos llamados fútbol, nunca los tiempos de incorporaciones, ni siquiera de los poderosos, van de la mano de los tiempos del jugador, del entrenador, perdón. Y eso es algo que antes me molestaba mucho, pero como no tengo poder de decisión al respecto, trato de evadir esa molestia. Porque, ¿sabe qué? Hay muchos participantes en estos llamados fútbol, muchísimos, y hay muchos negociantes que les interesa muy poco, nada más que su bolsillo. Yo solamente cuento con esto. La gran... la gran predisposición que encontré en la institución, el gran... la gran responsabilidad que han tenido, que va de la mano de lo que me dijeron cuando me estaban contratando, sé del esfuerzo que hacen los dirigentes y encargados para las contrataciones diariamente, permanentemente, para que los jugadores lleguen en tiempo y forma. Pero ahí es donde voy a lo que dije anteriormente. Te encontrás con un montón de factores que la institución ni yo podemos manejar y donde los tiempos para ellos no les importan. Y no hablo de los jugadores a contratar. Simplemente son especulaciones en las cuales, insisto, hay muchos que manejan, no todos, pero hay muchos que manejan jugadores, llámenle el nombre que quieran, que les da lo mismo si llegan dos días antes mal entrenado o un mes antes, como debe ser para entrenar, más el tiempo que tuvimos en esta pretemporada. Ni piensan en eso. Piensan totalmente en otra cosa. Y ahí es donde se tergiversa todo. Lo que yo pienso es una realidad y que lo piensan la mayoría de los técnicos. Pero, lamentablemente, sucumbimos ante eso. Yo, por lo menos, no tengo forma de rebatirlo. Y quiero diferenciar bien mi pensamiento en cuanto a la llegada, en cuanto a los tiempos, va de la mano de los esfuerzos que hicieron los dirigentes y la gente responsable de las contrataciones. Porque vi, lo sentí, lo viví. Estamos codo a codo todos los días para eso. Pero a veces con eso no alcanza. Así que... No me voy a poner nervioso por eso. No quiero decir que porque lo acepte esté de acuerdo. Pero bueno, es un negocio y no siempre el que está enfrente le interesa demasiado mis tiempos como entrenador. Frank, buen día. Lo decimos previamente. Están los dos centrales posiblemente al caer el 9 y un 5. Te pregunto si, avalado en esta predisposición dirigencial, bueno, ¿te interesaría seguir completando el plantel con otros futbolistas? Puntualmente, te pregunto, ¿por un mediocampista más y otro atacante? Es viable, es posible. Veremos emparentado a la respuesta anterior. Ya son tiempos de decisiones porque ahí ya los tiempos para quienes no tienen contrato o quieren salir de alguna institución o son requeridos, ya saben de que llega el campeonato. Entonces, es como que se facilita un poco más las contrataciones. Por lo menos en los tiempos. Así que es viable, pero vamos a utilizar estos partidos de entrenamiento que tenemos. Cuatro partidos, o sea, dos contra defensa y justicia, dos contra independiente, como para tener de pronto un diagnóstico más definitivo y tratar de ver dónde nos está faltando, qué nos está faltando y ya delinear el plantel definitivo. Frank, buen día. Bueno, es parte de la respuesta del colega anterior, pero digo, alrededor de Newell's se había generado una gran ansiedad, principalmente por la situación en la tabla, si portas adentro del cuerpo técnico del entrenamiento, estabas ansiedad hasta el arribo de estos últimos nombres. Esa es la primera pregunta y la segunda, si ya pudiste hacer alguna evaluación del calendario, de los partidos oficiales que va a tener Newell's cuando comience la temporada. Voy a empezar con la segunda. Soy una persona que de verdad no está focalizado en cómo es la organización del campeonato. Primero, porque no lo puedo manejar. Segundo, porque quienes lo manejan tienen distintos tipos de estudios al respecto que va desde la seguridad, desde la localía, en fin, un montón de cosas a las cuales no tengo otra cosa que aceptarlo, pero no hago una estructura estratégica de ver si me convenía más uno. Bueno, nos tocó así, vamos para adelante, vamos a ganar los partidos que uno va a buscar, sea de local, sea de visitante, no importa el rival y no lo digo faltando el respeto, sino dando entidad a lo que nosotros creemos de nosotros mismos. lo eslabono con su primera pregunta. No, estoy lejos de la ansiedad, yo tengo que aportar tranquilidad y calma, porque seguramente podemos llegar a encontrar un entorno impaciente. Nadie es ajeno ni deja de saber con los pies sobre la tierra en qué situación de tabla empezamos el campeonato. Pero jamás voy a adherir a la impaciencia, vine acá por una oportunidad y por un desafío y es lo que quiero transmitir. Entonces, a cada simpatizante de NULS les pedimos que nos acompañe. Tendremos momentos buenos, tendremos momentos de dificultades, esto es a largo plazo, lo que no podemos caer es en la impaciencia, la impaciencia no es buena consejera, seguramente no nos va a aportar la calma que necesitamos para que hagamos de esto una oportunidad y un desafío institucional. Esta institución es tan grande que hoy tiene este desafío y tenemos que estar codo a codo para ver cuán grande es para esta vicisitud que le toca al afrontar este nuevo campeonato y bajo las condiciones de tabla de las cuales vamos a iniciar. Aquí, buen día. Buen día. Analizando la posibilidad que hasta acá llegaron solamente dos incorporaciones o refuerzos como más le guste llamarlo, el análisis que viene haciendo de los jugadores, los que ya tiene calculo en su mente los que va a tener en cuenta y cuáles que no, si esto se frenara aquí, considera que tiene en su cabeza o tiene analizada la posibilidad con qué equipo va a enfrentar o con estos jugadores, ¿tendría un poco conformado el equipo? Es una respuesta utópica porque estamos hablando de un momento que no es real porque el campeonato no empezó y cuando empiece seguramente vamos a tener más jugadores. Pero dentro de su utopía le contesto que claro, siempre me preparo para el día a día y entonces en el día a día es donde uno tiene la idea de cómo y con quién. entonces sentimos que los chicos están haciendo un enorme trabajo con mucha predisposición, con mucha responsabilidad en lo mismo que dije anteriormente porque esto no es solamente pedirle a la gente simpatizante de Newells, es pedirnos a todos nosotros, somos partes todos. Más juntos estemos aún en las buenas o en las que no sean jornadas o situaciones que obstaculicen nuestros objetivos, tenemos que estar todos juntos. En la división no vamos a encontrar nada, no vamos a encontrar ni un buen camino ni un buen final. Entonces en ese sentido siempre abogo, siempre me predispongo para que insisto, que esto no sea una tragedia, esto tiene que ser una oportunidad desafiante en el buen sentido de la palabra. A ver, ¿quiénes somos en este pedazo de historia de la institución? Y nosotros tenemos que dar al máximo como entrenadores, como jugadores, cada uno la responsabilidad que le toca, pero libre de temores, absolutamente libre de temores, es ir en búsqueda de una pretensión, en búsqueda de un objetivo, insisto, es aprovechar para mí esta oportunidad maravillosa que todos tenemos. Y digo bien, maravillosa, es ver quién somos ante esta vicisitud que tenemos de empezar el campeonato en este sentido. Por eso los jugadores se están preparando muy bien. Seguramente habrá un montón de ideas, un montón de opiniones, un montón de informaciones donde este sí, este no, aquel sirve, este no sirve, el técnico vale, no vale, hace bien los cambios, no hace bien los cambios. Toda esa comidilla que existe en el fútbol, en nuestra cultura, no solo en el fútbol, nosotros la aceptamos, pero nadie nos va a sacar del eje que tenemos de la fortaleza, de la convicción, de la seguridad hacia donde vamos, a tener un muy buen año. Frank, hay un nuevo arquero que se sumó también al plantel, Macaño, ¿qué características tiene, cómo viene entrenando? Apostamos a un jugador que nos puede, que ha tenido un muy buen presente en su institución, esperemos que, y vamos a esforzarnos para que lo reditúe aquí, y apostamos también a un presente, como le dije, pero también a un jugador de futuro, porque tiene todas las condiciones como para forjar un futuro bueno en el arco de Newell's, más allá de la circunstancia actual de que si lo necesitamos seguramente va a cumplir. Frank, bueno, recién también desde Buenos Aires salía la versión de que... Usted tiene contacto en Buenos Aires. Ahí estamos, estamos, ahí estamos, ahí tenemos la tele. Gracias a la gente de prensa aquí. Bien, bueno, no haría lugar en este caso Superliga a ese punto en suspenso que Newell's pidió al igual que San Lorenzo y que Huracán, con lo cual se hubieran recuperado, se recuperaron dos en el TAS pero no se recuperaría ese restante. Recién lo vimos al presidente que dejaba el predio que nos puede contar de esta situación obviamente que es desfavorable para Newell's. O no, depende como se mire. Cuando yo vine acá teníamos tres puntos menos, ahora tenemos dos puntos más. Entonces, lo voy a mirar de ese lado. Positivo. Bueno, si lo quieren dar que lo den y si no tendremos que ganarnos en la cancha. Te pregunto por dos nombres puntuales. No te pide el estado de las negociaciones porque sé que no lo decís o hay instrumentos, pero sí, si están en carpeta o no. El primero, Cubas y el segundo, Bayón. Usted me dio la misma respuesta. No voy a hablar de cosas no concretas. Pero son nombres que te interesarían al margen de la negociación, digo, no importa. Es que mire, estamos todo el día evaluando y mirando a los jugadores y seguramente entrarán dentro de esas expectativas posibles, pero puntualmente en este momento no. Morro García es un jugador que te pregunto si es complementario de Albertengo o si es uno o el otro, si para vos son lo mismo y si el colombiano Loaiza, que sonó por estas horas, es un 5 que por ahí es de tu gusto personal. Vamos a esperar a los hechos, ¿sí? En donde podremos entre todos decir después y hablar como hablamos de lema, corresponde en ese momento. Mire, yo en ese sentido tal vez a ustedes no sea tanto del gusto, pero suelo estar un poquito alejado de hablar sobre algo no concreto porque me parece que a la gente yo por lo menos tengo que darle la información exacta y entonces empezar a hablar sobre algo no concreto sería alimentar expectativas que a lo mejor después no se dan. Entonces yo entiendo su pregunta, respeto, sabemos que es, cómo es el ámbito, pero honestamente no tengo problema que me pregunten si no les molesta a ustedes que les respondan siempre lo mismo. Hasta que no se concrete no voy a hablar de nadie porque si no también de esa ansiedad que ustedes por ahí aludieron y que me puede pasar como persona por supuesto me hubiese llevado a que a lo mejor un mes atrás empezamos a atraer a cualquiera y cuando digo a cualquiera lo digo respetuosamente sin pensar nuestras necesidades. Bueno, yo estoy un poquito del otro lado trato de que a lo mejor nos demoro más tiempo no por culpa nuestra no por culpa de nuestra institución pero que algo sea concreto y de la mano de lo que nosotros pretendemos para la conformación del equipo. Frank, te quería preguntar por un jugador que bueno nosotros no tuvimos la oportunidad de ver los partidos pero bueno aparentemente le fue muy bien y que es el caso de Luis Leal. Digo, estaba ganando porque estaba un poco alejado de lo que era la titularidad del equipo en los últimos partidos. Digo, en tu concepto cómo lo viste cómo lo analizaste en estos encuentros en el último sobre todo que aparentemente anduvo muy bien. Lo veo muy bien trabajar con mucha responsabilidad es que ampliando un poco inclusive no me quiero meter en la parte anterior porque yo no he estado pero acá necesitamos comprometernos todos quien esté en la institución tiene que estar comprometido comprometido por el rol que le toque sea titular no sea titular acá no tenemos tiempos para cosas que no sumen no tenemos tiempos para eso nosotros tenemos por supuesto que a todos nos pasa que tenemos mejores días o peores días a todos nos pasa donde tomamos buenas decisiones o malas decisiones somos seres humanos pero nuestra concientización y hablo en el ámbito en el ámbito del cuerpo técnico y plantel y los que estamos día a día no hay no hay tiempo no hay tiempo para pasos en falso no hay tiempo nosotros pretendemos que más allá insisto de la individualidad de su forma de la forma de ser sepamos dónde estamos cada uno de los que está aquí en Neul tiene que saber dónde está para qué está y si quiere estar y si quiere estar porque se tiene que comprometer a esta oportunidad histórica que tiene la institución de salir de esta situación pero pensando en grande que de eso se trata Frank este nombre si está y hasta puede considerarse un refuerzo dado que todavía no ha podido jugar en New West ¿cómo está Leandro Grimmie? bueno mucho mejor ha estado durante muchísimo tiempo sin poder actuar lamentablemente por las lesiones que ha tenido pero bueno ya está en el inicio de su recuperación futbolística o sea ya ha salido casi totalmente de la parte de recuperación kinésica así que bueno lo vemos con expectativa quizás un poquito más a largo plazo por la cuestión de lógica pero seguramente son esa clase de personas que van a a emparentarse con lo que yo dije anteriormente a lo mejor te toca un rol de estar un poco más afuera en este caso por lo que viene trayendo él pero seguramente va a tener una voz de experiencia muy importante para la necesidad del vestuario que va a tener que va a tener en este caso de la 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 ¡Gracias!